de María. Y a propósito de la locución del presidente Petro, se pronuncia esta mañana el tema y la razón por la que se retransmitió lo de anoche en televisión fue por el tema de Argos. Y ese es el tema de fondo que lleva también a pronunciarse esta mañana al expresidente Álvaro Uribe, que es en su gobierno en donde le hacen la petición a Argos de que vaya a comprar tierras y hacer proyectos productivos en los montes de María. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, como si le faltaran ingredientes a esta discusión o polémica alrededor del grupo Argos, el despojo y la compra de tierras en la región de Montes de María, le tengo que contar que hay mensajes. Arranquemos, si le parece, por el expresidente Álvaro Uribe, que a través de su cuenta en Twitter ha escrito, comillas, yo no goberné con amigos, sino con la ley. Lástima que la maledicencia y el gobierno Santos hubieran truncado el plan de Argos de sembrar cuarenta mil árboles demaderables en los Montes de María. Era una gran fuente de empleo y de ingresos después de que allí sacamos a los paramilitares y también a las guerrillas. Confundieron a Argos con despojadores de tierra en una, sin duda, Néstor, defensa profunda del expresidente Álvaro Uribe. Es que en su gobierno, recuerde usted que esta historia empezó en dos mil cinco, cuando salieron los primeros campesinos, producto de la guerra del Montes de María, luego llegó Argos con la compra de predios que ha alegado el propio Argos. Se hizo de manera legal y pagando lo que decía el mercado. Y el segundo mensaje que hay de este caso esta mañana, a esta hora, Néstor, acaba de trinar el presidente Gustavo Petro, respondiéndole al exministro Mauricio Cárdenas, que publicó él el comunicado de anoche de Argos. Lo que dice el presidente Gustavo Petro es que si algo no deben hacer con las víctimas es mentir. Cuando los beneficiarios de tierras despojadas mienten sobre los hechos ya confirmados por la justicia, revictimizan a las personas que ofendieron. Y finalmente el presidente Gustavo Petro ha dicho Néstor en este mensaje que personas humildes que fueron capaces de ganarle en los juicios refiriéndose a las sentencias que hay en contra de Argos. Lo que dice entonces el presidente Petro es que quienes mienten están revictimizando a quienes han reclamado las tierras. Tengo una duda, Camila, ¿qué tiene que ver, según el expresidente Uribe, ¿qué tiene que ver el gobierno de Santos en la pelea de Argos y ahora con el presidente Petro? Pues lo que dice en ese mensaje el expresidente Uribe, Néstor, es que cuando estaba el gobierno de Santos truncaron el pala de Argos. Dice él que no se permitió esa siembra de las cuarenta mil hectáreas. Lo que hay en eso, la verdad, Camila, es que Uribe le echa la culpa de todo a Santos. Y Uribe sigue creyendo que la pelea es con Santos. Y Uribe con Petro está totalmente callado. Así, en ese mensaje del expresidente Uribe no hay ninguna mención al presidente Uribe. La pelea, hágame el favor, Felipe, la pelea es Petro Argos, ¿cierto? Y sale Uribe a decir el problema es de Santos. No entendí, sí, no. No, no veo, no veo. ¿Por qué, Felipe? No sé, no tengo información suficiente, pero no veo o no me acuerdo en qué momento el gobierno de Santos pudo haber obstaculizado el tema de Argos. Uribe sigue, sigue viendo todo a través del fantasma de Juan Manuel Santos. Son las nueve de la mañana, doce minutos.